¿Tienes tour? Lady Ginebra Al loro Impresionante Así os recordaba Sir Mordred, cubierto de sangre y rebosante de ira Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Vuelta a Camelot aquí con este King Arthur en el que tenemos una misión por hacer, pero antes os voy a explicar lo último que hice fue vender un montón de cosas en el mercado y desbloquear las leyes y las leyes no cuestan dinero, solo que hay que tener una activa entonces tengo estas dos, de momento supongo que se desbloquean luego más progresos adicionales los héroes obtienen un 10% más de puntos de experiencia por las misiones he activado esta, si quiero puedo cambiar esta pero solo puedes seleccionar una ley a la vez el efecto de la ley será permanente hasta que la cambies la otra es más 1 de lealtad a todos los héroes que no es mala tampoco porque los héroes y recordáis con la lealtad, por ejemplo este que tiene mucha lealtad tengo un 10% de daño durante los combates esta muchacha ya está en un 20% si le pongo más 1 de lealtad este no llega a nada y yo no tengo lealtad o sea que este sí que saltaría un 20 con 1 de lealtad pero de momento yo creo que prefiero la experiencia de momento no sé todo esto está por descubrir queda juego aquí si os acordáis nos cargamos una una de las cuatro partes del rey Arturo puente de los lamentos aquí tengo que mandar a alguien vale pero no puedo todavía por lo tanto de momento lo dejamos a ver si aguanta para la siguiente y puedo mandar a alguien porque tengo estos entrenando estos malitos digo que matamos una de las cuatro partes del rey Arturo vale entiendo bueno es que quedan muchos sitios que no hemos hecho vamos a ir directamente a esto nos quedan tres tres partes la dama del lago me dijo que una reina que maté me guiaría para encontrar los fragmentos del alma de Arturo su enigmática afirmación eludió a la reina Ginebra así que no me sorprendió cuando recibí a Jesús a través de un cuervo parlante Ginebra está siendo asediada si la ayudo conseguiré que me guíen si la ayudara pues tenemos que ayudarla vale recompensa de recursos enemigo Pictor pues nada vamos a ver ahí estamos cuervos de Ginebra sin morder el hombre que me mató imaginad mi sorpresa cuando me enteré de vuestra llegada a Avalon Avalon perdón sois vos mi reina esperaba a una radiante dama no a un escuálido pajarín fui yo quien os envió a esta otra vida recordáis como puedo ayudaros en esta ocasión va que aquí le decimos mi reina va vamos a ver vamos a ver si aún así me habéis reconocido lo mismo que yo puedo reconocer la oscuridad de vuestra alma más oscura que las plumas de mis cuervos así es como pedís ayuda la muerte no os ha cambiado Ginebra ayuda soy una opción la mejor mi única opción soy sacerdotisa de la dama del lago y vos la servís ella os envió hasta aquí y sabe por qué basta decidme que necesitáis de mí o me iré yo no sirvo a nadie pero suelo ayudar a las damiselas en apuros venga con dos cojones sabéis sonáis casi como Sir Lanzarote moveros entonces se nos está agotando el tiempo no podré proteger las murallas mucho más tiempo solo tenéis que pedirlo están sitiando mi castillo os aguardaré aquí seguid a mis cuervos y haced lo que siempre hacéis matad a todos los que se interpongan en vuestro camino por favor muy bien os veremos pero ya está os vamos al lío pues empezamos mucho muerto aquí vale su vanguardia esta es su vanguardia muy bien muy bien ah que empezamos aquí ya vale ballestero por aquí hostia arquero por aquí y ballestero por aquí hay que cargarse a este bueno al menos esto no resucita es que me dan mucho por saco vale los que resucitan vale no hay ningún sitio para aquí si supongo aquí si pero si me muevo hasta aquí vamos a ah mira aquí aquí y aquí también pero no llego ah que putadón aquí le doy vale pues nos movemos aquí y le metemos a este ya luego ya nos retiraremos vale nos vamos a venir aquí ahora podía haber puesto guardia tíos me cago en todo este se va a venir aquí que también mete el máximo de daño y se guarda esto este vamos a meterlo por aquí es que no no van a llegar ahora a pegarme la hostia pero bueno lo ponemos aquí uh es verdad utilizamos ¿no? ponemos un bichejo de estos aquí le van a pegar un flechazo pero bueno lo ponemos aquí y ya lo lanzaremos al ataque ahora cuando se acerque alguien ¿vale? oh como mola tíos míralo el colega mira el colega a ver mira para ahí está bueno también podemos hacer así mira para acá míralo el tío que con la mandíbula desencajada vale ok puede estar tantas tonterías este se pone aquí y protege esto y este pues mira para allá y fuera y este quieto aquí y venga vamos a verlas venir se acerca el ballestero se acerca este tonto tía 30 de vida ojo 37 al toro espérale vale este va a ir por los ballesteros cuánto anda este tiene 26 de vida al loro va a ir por aquí supongo que el otro le pegará un flechazo pero bueno va a ir cargándoselos por detrás este se va para ahí vale esta puede meterle a este puede meterle a este vale por lo tanto vamos a empezar a bajarle vida a este este también le baja a este que nos lo bajaremos en un momento a este vale esta le mete fuego y le mete con esta a este este todavía no llegan los ballesteros o sea que le metemos fuego a esto aquí venga va que bueno tíos no ponía que ah no no era un era un upgrade con un upgrade vale esta también se va a quedar aquí eh hacía que ardieran que ardiera que esto se quedara ardiendo vale tendré que subírselo porque la verdad es que es interesante uh ah porque le he quitado esto estos son 12 no tengo 12 puntos tengo que mirarme esto que tengo solo 6 puntos y para esto necesito 5 puntos vale vale ok venga bueno ya viene el arquero uh uh no 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 ah todos van para allá fontainas que os voy a pegar otra bola de fuego lo van a cargar vale bueno vamos a cargarnos a estos este fuera este por la espalda vamos a meterle a este que me lo cargo vale este le va a meter a este que lo retira bueno a este se lo carga a este lo retira a ver no no se lo carga a esta vale pues cárgate a este uno menos vale me quedan 3 este 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 19 12 venga porque no tengo otro visto aquí fuerte vale entonces este te va no ha muerto eh llegas a uh si pero no no me lo voy a guardar que se lo carguen tío o sea me da igual vamos a avanzar hasta aquí con dos cojones no 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 que que avancen ellos bueno espérate uh al loro un momento un momento un momento un momento puedo avanzar aquí uno y esto llega oh no le doy eh pues le meto a este esto cuanto enfiamiento dos turnos bueno pero es que no lo voy a poder utilizar más venga así le disparan a este en todo caso y este avanzamos uno y este avanzamos uno y ya está ahí me guardo los puntos me guardo los puntos esta ya no puedo guardármelos este si venga va jugar con el venga ocho pobrecito que poquito ha durado vale ahora si esta viene aquí este podía matarlo no mercy for the wicked ah vale este si llega aquí se lo carga y esta puede llegar aquí oh no se lo carga aquel pues como el tampoco me mata a mi que se acerque y este lo ponemos aquí no 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 lo ponemos aquí que igual igual dispara otra vez vente para acá fuera y por si la fly pues fuera fuera venga me tiene que acercar para dispararme ¿dónde vas? eres tonto eres tonto eres tonto ilusos ¿no? ojo tienes tour lady ginebra impresionante así os recordaba sir mordred cubierto de sangre y rebosante de ira esto es lo que queríais ¿verdad? la sangre de vuestros enemigos en cualquier caso ¿quiénes eran ellos? reina ginebra vuestra belleza de side no deja de ser un espectáculo para unos ojos irritados venga vas a ser chusma marwais atrajo aquí a salvajes para debilitar mis defensas mientras que su verdadero ejército se prepara para el asalto final la verdad de salvajes os referís a los pictos marwais mi malvada madre así que está aquí aquí no en el campamento pero sí está aquí en Avalon su presencia me sorprendió tanto como la vuestra también la trajo aquí la dama habría estado bien pero no sus pictos hallaron el camino hasta esta isla y la trajeron de vuelta margauze margauze siempre fue su reina bruja en el norte tiene alguien más también utiliza bandas de mercenarios los pictos son sus guerreros de élite con un ejército como ese podría conquistar toda la isla tuve mis luchas con margauze marwais pero no deja de ser mi madre ¿por qué debería combatir de vuestro lado? ¿y queréis que rompa la sede? este no es mi lado Mordred sino el vuestro Arturo ha caído y vos sois el elegido por la dama demostrad vuestra valería vuestra desesperación debe ser realmente grande para pedirme ayuda nunca olvidaré lo que hiciste pero Avalon os necesita Arturo se ha ido y lo único que queda de él es un monstruo terrible hay que destruirlo pero primero dejadme adivinar he de ocuparme del asedio sí ha construido una máquina de asedio en este lado de la torre y un chamán vícto está preparando un poderoso hechizo en el otro lado debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde que se me une tíos ¿qué tipo de máquina de asedio? ¿chaman? ¿por qué no usáis vuestra magia Ginebra? de modo que derramar sangre en vuestro nombre me convierte en un buen hombre no puedo detenerlo por mi cuenta está invocando a una criatura de las profundidades podría arrastrarse bajo la tierra y socavar los cimientos de mi torre de tipo gase de máquina un díbulo si me ayudáis a llegar allí lo reducirá a cenizas no obstante está fuertemente de mi lado podría hacer de vos un hombre digno digno de vos digno de la ama del lago y sí también de mí o quizás solo debería esperar a que mis enemigos se mantenen de sí bien esperad aquí y preparaos para mis futuras preguntas esperaos aquí no ¿por quién me tomáis morder? puedo cuidarme sola y os acompañaré sí señor lo que luego no sé si la tendremos de heroína no tengo espacios de héroe ojo haced lo que queráis pero mis caballeros ya no son vuestros guardaespaldas Lady Ginebra se ha unido al grupo ¿qué tiene esta muchacha? ataque gélido inflige 100% de daño de arma a un oepa a un enemigo adyacente y le provoca cubito le provoca un cubito de hielo con gelación durante un turno el objetivo tiene 30% de daño durante dos turnos el objetivo de bendición obtiene más un PA los héroes es brutal esta tía más dos PA la inspiración también provoca más uno se teletransporta ubicada es una burraca vale tenemos una fogata para recuperarla vale tenemos vamos a ver derrota al chamán picto o destruye el fundíbulo bueno vamos al fundíbulo y luego al chamán picto ¿no? o sea tengo que hacer los dos ¿no? entiendo vamos al más al más cercano ¿no? un dibujo este de los cojones vale aquí vale podríamos entrar por aquí arriba ¿no? creo que por altura mejor por aquí ¿verdad? como veis volís igual que yo ¿no? aquí que hay una fogatica no vale nos hemos metido en otro sitio que no tiene nada que ver burro vale y estamos como en medio de todo ¿no? hostia vale bueno vale ok entonces empecemos este que no llega muy lejos este si se pone aquí llega a ese y esta la tendré que poner por aquí este se va a poner aquí este se va a poner aquí en principio esta pero vamos a poner de momento a este aquí que llega más lejos vale vale solo veo a este me cago vale 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 pues lo vamos a poner aquí dos dos ese es de 30 tío bueno vamos a quemar a estos dos esta quedaba con esto inspiración 5 turnos vale de momento vamos a colocarnos bien esta solo llega a este vale pues vamos a ponernos aquí y liquidamos a este vale y este de momento a ver este podemos aquí y puede pegar un guantazo vamos a dejarlo ah no no puedo puedo meter un rayac espérate si vamos a dejar a todos estos medio tontos y que se vayan acercando luego para acabar con ellos mejor vale vale pues este se va a poner aquí porque tampoco va y esto porque no puedo ahora hacerlo poste de un PA que era un muerto viviente en la ubicación se le queda hasta final de turno pero porque no puedo a uno por misión el oro no lo había leído yo esto vale ok mackay vale pues esta se va a venir aquí y le va a meter un macao ataque gélido porque no puede es cuerpo a cuerpo vale pues a la siguiente hacemos inspiración venga ahí va luego Lucas este llega aquí este también si si poneos en fila así me gusta todos en filita vale eso está al lado del fueguecito vale este hombre mmm que putada vale te lo guardas de momento esta va a hacer inspiración tengo unas buenas flapas esta inspiración para todo el mundo mundial vale estamos todos inspirados venga esta a quien puede darle a aquel simplemente no puede darle a nadie perfecto este este puede darle a todos los que quiera pues este que es el más damage dealer le puedo meter yo creo que sí yo creo que sí que te lo estamos viendo vale esta porque pilla por en medio al morder de este vale pues el morder de este entonces le mete a este se viene aquí le mete a este y enfriamiento dos turnos este quien es este está muy lejos le metemos a este y me puedo mover uno vale entonces este ya ha atacado esta ahora a la mierda este ha atacado este se va a poner aquí aquí le va a poner aquí y va a proteger todo esto vale este ah mira se puede poner aquí y meter en diagonal este se va a poner aquí mirando para allá esta ahora puede ponerse aquí y tiene tiro este va a morir en cuanto caiga aquí por lo tanto le vamos a meter a este y a este le metemos un poquito y ya está o no o hacemos así y cuando se mueva le metemos y esta se puede poner aquí y hacer así también estamos a full podría hacerlo más rápido porque estos es que no entrañan no entrañan ningún problema ¿dónde vas? despistado ¿dónde vas? perdido de la vida venga hasta luego venga vamos a pillar esto una para báculos esto acaba aquí o sigue no, no, no esto sigue sigue para allá y va a dónde ah estábamos yendo para el picto este tenemos que ir al fundepluplu este vale, vale volvemos para allá vamos a ir a uno de ellos y si no nos da tiempo el próximo capítulo iremos a por el otro pero este vamos a empezar a atacar por arriba vale este porque tiene un hacha ahí oh, mira dónde está el chamán este ah no el fundíbulo este, ¿no? ¿cómo se llama este tío? hola pues no hay peña fundíbulo huevo de peña vale vamos a poner a este en la esquinita porque va a ser el que rápidamente nos vamos a poner por aquí en medio a parar a toda esta muchedumbre que viene hay un montón de ballesteros a este lo vamos a poner aquí en medio a esta la vamos a poner aquí en medio vaya por Dios vale a este lo vamos a poner aquí y dará un paso para allá, ¿vale? este estará aquí y esta estará aquí ¿vale? ven empezar empezamos este de 16 me lo voy a quitar rápidamente o sea, este va a andar aquí y aquí quitarse a aquel este va a andar aquí va a quitar a aquel va a quitar a aquel esta no llega allí llega a este llega a este vale vamos a empezar con ella a los cercanos estos para prepararnos para el otro este que me lo quito de una uno menos ahí, he utilizado la de fuego vale, pues fuera este va a ir aquí a tomar viento vale este va a ir aquí a tomar viento vale están estos dos mierdas aquí pues esta se va a colocar por acá a ver ahí más este vale vale a este me lo cargaré ahora con esta si este se acerca me lo cargo vale este va a proteger esto y esta va a ir aquí va a proteger esto de momento este se lo guarda y ya estamos arquero vale y una bolica de fuego ahí que bien viene ostras este no le he dado a ese tampoco ha esquivado la guardia tíos ninguno de estos le meto flechazo a estos les queda por llegar que se acerca el colega hostia no veas como corre el abuelete ¿no? vale 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 este tiene que venir aquí a aguantar la embestida este tiene que llegar aquí ¿vale? me cargaré a uno porque con esto no llego a los dos ¿no? vale me cargaré a uno que putada no lo gasto espérate espérate un momento espérate un momento esta esta llega aquí y esta hace así dos turnitos llega aquí y pega bueno le va a pegar a este a ver este se carga vale pero a este no vale pues aunque sea una hostia de mierda ¿no? este se va a cargar a este vale y esta ¿esto qué hace? tres turnos de empleamiento espero toma una hostia y tú te lo acabas de cargar vale esta se gira para allá y clack y este se va a poner delante de ella a recibir hostias vale esta le quedan todos los tiros habidos y por haber ¿dónde está el arquero? el arquero está muy atrás vale si me pongo aquí no aquí es que no le doy a este tíos vale pues vamos a meterle al damage dealer me parece a mí le voy a poner aquí le metemos a este y hasta que este dispare y a tomar bien todo a este se puede cargar a este sí ya sé que si hay dos turnos es demasiada hostia para este tonto pero es lo que hay esto se lo guarda y este le quedan dos turnitos se queda aquí y este coño le queda un foguecito un foguecito bien majo pues vamos a acercarnos aquí detrás de este y al siguiente le meteremos meteremos una buena donde se quede de hecho puedo meterle a este que se quede más alejado vamos allá ya desde ahí atacas cabrón todos en filita a estos les voy a meter una buena ostras tú que cabrón me ha quitado daño de furia descarga cuantos turnos un turno que cabrón que cabrón main utilizado si verdad bendición más 30 de daño durante dos turnos cuerpo a cuerpo a ver vamos a ver metemos un bolanco de fuego aquí aquí me llevo unos cuantos me ha encantado tú me encanta vale esta se puede cargar a este pues lo hace toma el viento y a este le puede meter caballero saqueador le puede meter bastante castaña le vamos a meter esto tú le puedes no le puedes meter nada esta hora le mete una opción de los que hacen historia pero igual me lo guardo le hago menos pero me voy a guardar este para aquel vale este estaría bien poder llegar ahí a ver voy a ponerme en el lateral voy a ir voy a ir directo aquí que me dé el otro no hostias con esta esta podría irme no no voy a no voy a forzarla esta me voy a ir aquí le meto esto y esto que hace congelación durante un turno no no voy a esperar me voy a esperar este hace así mierda no no hace así voy a ir voy a ir a por él voy a ir a por él le meto una castaña y aguanto la hostia tengo que enfrentarme a él por cojones le meto castaña aguanto la hostia y esta viene aquí le mete otra hostia y se lo cargo y a aguantar las hostias que vienen del otro lado ya está este se va a adelantar hasta aquí me van a meter flechazo lo tengo claro y este se va a venir detrás de esta que van a ir al más frágil me voy a meter aquí detrás esta se va a meter aquí detrás esta tiene un wall de armadura también que se quede ahí este se queda aquí esta se queda aquí arreando venga va toma hostia has hecho un favor y todo vale a ese tío tengo que llegar vale aquí llego vale por lo tanto esta esta va a venir aquí a cargarse a este a saco voy a saco y no se lo carga vale vale esta tiene que llegar aquí llega aquel este aquí llega aquel vale pues este va para acá y le mete un castañazo a ese que lo aleja más que más hace este este lanza una bola de 7-8 o el rayo este que ya ha lanzado voy a ir a saco vale voy a ir a saco hostia si le puedo meter ya saco a por él le pongo enfrente y que me ataque a mi vale y aún le puedo meter un castañazo no puedo vale me quedo aquí este lo va a retirar un poquito ahora no me ahora no puedo es que me cago San Blas bueno si se mueve alguno de estos le meto vale esta esta viene aquí y con esto no le hago nada porque no le hago nada voy a ponerle esto así lo dejaremos aquí este puede llegar aquí y atacar no pues este va a ir para allá no van a poder no van a poder dispararle tengo que tengo que ir a por él o sea que venga va ahí está estaba claro nadie le ha disparado nada perfecto este este tampoco ha disparado este con la hostia no le ha quitado vale puede llegar hasta aquí este puede llegar hasta aquí vale esta puede darle ahora pero lo que no entiendo es por qué pone que no le hago nada porque tiene estos escuditos vale 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 eso se dice antes pues vamos a meterle castañuelas vale 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 pues tengo que tengo que meterle a saco pues este vamos a quitarle otro en serio vale le hemos quitado uno vale nos acercamos este va va y viene esta ya está esta se va a acercar por aquí mételo un ostión si quieres este aquí si que llega si ahí estamos venga va next venga va vamos si estás tieso ya esta te va a meter una caricia vale oh y ahora ahora que te tendría que meter el bueno venga que te veo con ganas amigo perfecto y ahora a por este imbécil y esta podría saltar aquí y meterle y meterle y lo voy a congelar ay que pobre tico que se ha quedado congelado por algún lado te puede meter este no te puede meterlo vale pues se viene para acá este se viene aquí y ya está muerto ese o sea es pasar turnos venga vas al siguiente turno con la que hace venga listo madre mía tú que fácil buen trabajo ahora tenemos un ritual para cuidar venga no hay cofrecitos por aquí en serio otro así mierdo es un perro me muerde toma copetico perfecto cuidado el juramento vale como estoy de de vidiki bueno me han quitado un poquito pero creo que no es crítico o sea que no voy a utilizar o si lo utilizo si pues tengo todos un poquito tocados de vida vale y aquí hay otra fogata y como voy entero vamos a utilizarla para vida venga ahí está todos recuperados a tope y no puntos de golpe vale esta es la única que le han quitado un poquito la armadura perfecto pues nos quedamos aquí nos quedamos aquí voy a dar una vueltecita bueno no yo creo que aquí ya está todo iremos a derrotar al chaman picto este y luego se nos van a desbloquear seguramente ir a hacer transmisiones que la siguiente va a ser ir al chaman este un like si os ha gustado el capítulo de hoy suscribiros si queréis apoyar al canal así como seguirme en twitter y nos vemos en el siguiente capítulo de king arthur recordad que estoy preparando twitch para hacer directillos por allí de tarde en tarde no puedo ponerme todas las tardes ya sabéis que no no dispongo del tiempo pero voy a intentar ir haciendo esfuerzos para para hacer directos nada más dados las gracias y hasta la próxima vale esto entonces ya está todo me lleva ya para aquí porque todo esto está cerrado y aquí nos quedamos ¿no? esto es